Hola, ¿cómo están amigos? El proyecto para hoy tiene una connotación bastante especial. Hace un par de semanas vino mi hija con mis nietos a visitarme y el nieto más chico, la guagua, lo único que hizo fue jugar con esto. Esto es un masajeador de pie, fue una de las primeras piezas que hice en el torno. Bueno, pobrecito, él no sabía que era un masajeador de pie, así que jugó con esto y nadie se atrevió a quitárselo porque estaba entretenido, súper entretenido con esto. Así que, bueno, a raíz de esa gran motivación es que con este otro trozo de pino voy a hacerle un sonajero con un argollo prisionero para que tenga movilidad. Voy a probar algún tinte para poder darle color y a ver qué resulta. Es un trozo de pino de 3x3, ya bastante seco, así que los invito a trabajar. Nada más. Vamos al torno. Como siempre, antes de montar la pieza en el torno, corto los cantos de la madera y así me resulta muchísimo más fácil comenzar a cilindrar la pieza. Para este primer rebaje, utilizo una de las gubias más robustas que tengo, la que me hice a partir de una lima de una pulgada. ¡Suscríbete al canal! Ahora, con un cortador, rebajo los valles para dejar los cilindros que darán forma a los futuros anillos del sonajero. Ya con los aros bien marcados, trabajo rebajando el eje del juego y trato de ir cilindrando la parte interna de los anillos. Este es el momento en que comienzo a utilizar el cortador de anillos. Esta herramienta la fabriqué con una lima plana de 20 milímetros que resultó ser muy económica y útil, ya que me permite ir cortando por ambos lados la parte interna de la argolla y así lograr que al separarse la argolla de su eje no queden diferencias en el grosor de cada lado del anillo. Y ya casi terminadas las argollas, pero antes de lijarlas y separarlas del eje me dispongo a dar forma al mango del juego. ¡Gracias! 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 Y con ambas secciones listas, mango y argollas, comienzo el lijado. ¡Gracias! 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 Luego de haber lijado y pulido las argollas, con un cortador fino rebajo el eje, preparando así el corte de los anillos. Ahora sí, con el cortador de anillos separo cada argolla del eje del juego. Para esto voy trabajando con la herramienta rebajando poco a poco izquierda y derecha por el interior de la argolla hasta lograr que ambos cortes se unan y así libero una o una las argollas. Para evitar que se rompan las argollas liberadas, es conveniente fijarlas con cinta autoadhesiva. En el video se puede ver que yo perdí un anillo, pues con el giro se trabó y quebró contra su propio eje y salió volando, otra razón para no descuidar los implementos de seguridad, sobre todo en la cara. ¡Gracias! Y ya con las tres argollas liberadas y aseguradas, puedo comenzar a dar forma al eje. Después de lijar con granos gruesos, pero antes de pulir con los finos, rebajo los surcos que utilizaré como adornos, los que por fricción quemaré con un alambre acerado. Ahora, continúo el lijado y pulido hasta el grano 400 y finalizo con esponja abrasiva. Hago una pequeña marca en la base del zonajero y le doy un corte previo con una sierra fina. Luego despego las argollas, las cambio de lugar, las aseguro nuevamente al eje y trabajo dando los últimos detalles al mango del juguete antes de comenzar el lijado y pulido en esta sección. ¡Gracias! Como siempre, el lijado y pulido lo aplico pasando por todos los granos, desde el 80 hasta el 400. Y nuevamente, con una gubia de punto fina y afilada, hago los surcos guía para quemar la línea de adorno con un alambre acerado. ¡Gracias! 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 Ya con la pieza bien pulida, rebajo y corto el otro extremo del juguete para desmontarlo del torno. Con la sierra de cinta corto los excesos de la pieza de madera y luego con el plato de lija pulo los extremos del juguete. Es el momento de darle color. Como será un juego para bebés preparo una tintura con colorante comestible disuelto en alcohol y lo aplico en algunas secciones del juego. Puse una bolsa de plástico entre el eje y las argollas para tinturar así solo los anillos y dejar el eje con acabado en madera natural. Acabado el rojo mezclo y aplico de la misma forma otros colores en algunas partes del resto del juguete. Música Después de seco froté las manos por la superficie y comprobé que igual seguía tiñendo mucho y aunque la tintura utilizada es inocua tuve que sellar todo el juego con goma laca al 10%. Entre cada capa de goma laca froto suavemente con una esponja abrasiva para pulir y dejar todo con una buena terminación. Así después de aplicar 5 capas y seguro de haber dejado un buen sellado solo debo esperar que se seque bien y por fin terminado el sonajero con anillos prisioneros. Hola amigos terminado el proyecto de hoy el sonajero para bebés así que está cumplida la promesa que le había hecho a mi hija de hacerle un sonajero para su guagua. La gran experiencia de este juego fueron dos uno hacer esto con argollas prisioneras y la otra es experimentar con estas herramientas primero me había hecho esta que es más delgadita más finita y luego para estas argollas que son más gruesas más robustas que las preferí para juegos de bebé me hice esta que es un ganchito igual al otro pero con este hago argollas para las patas de las copas los pies de las copas y esta me sirve para hacer argollas más gruesas como para este sonajero y no corre riesgo que los bebés lo puedan romper. Así que listo el proyecto les voy a poner unas fotos para que lo vean de cerca y también vean las dos herramientas que me hice. Si les gustó el proyecto por favor pulsa me gusta ahí abajo y considera subirte a mi canal. nos vemos en el próximo proyecto, chao. Chau. 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 Chau.